Amigos, estamos de regreso de la pausa en una tarde exquisita con unos invitados verdaderamente elegantes. En este momento, 10 años de elegante noche, se suma Silvia Maciel. Bienvenida a rumbo Maciel, como te conocemos más, pero el nombre artístico de hoy en adelante, Silvia Maciel. Porque ese es, es el legado que tú le dejas. Una elegante mujer y un elegante legado. Háblame qué es elegante noche para ti. Gracias, Arelis, por la invitación. Me encanta, es un placer para mí estar aquí compartiendo con ustedes. Y para mí elegante noche resulta un reto, porque tengo que seguir el legado que mi padre ha construido durante 25 años. Y esta responsabilidad ahora en mis manos, es un orgullo para mí, de verdad que sí. Te dice tu padre, nos contaba que desde los 10 años, desde que tiene 10 años elegante noche, ya tú vienes trabajando. Entonces, papá, ¿qué tú le ponías a esa niña a hacer cuando es un trabajo de tanta responsabilidad? Fíjate, como veía en ella, cualidades de artista. Pues la ubicábamos en el opening, de vez en cuando la podríamos hablar. Recuerdo que en el Gran Teatro del Cibao, me parece que en la tercera edición, la bajamos de una luna desde el techo. ¡Ay, Dios mío! Bueno, yo tuve que salir del escenario para no ver cuando ella bajara. Porque si se caía ahí. Exactamente. Tú sabes lo que eso significaba. Pero para ella siempre ha sido un reto hacer todo este tipo de cosas y ella lo goza y realmente lo disfruta y lo ha hecho muy bien. Bueno, en ese momento ella era parte de un espectáculo, pero ahora que ella es parte creativa, ¿cómo te ha descargado eso a ti? Bueno, ahora ella es la parte creativa, productora general. Me ha descargado bastante, pero aún me mantengo con la presión, por ser el primer año que ella asume, de que todo le salga bien y ayudarla en lo más que yo pueda. Silvia Maciel, ¿cómo se elige una persona elegante a tu manera de ver? Bueno, a mi manera tenemos un jurado que está en el medio, va viendo a las personas, pero también nos enfocamos en personas que le aporten algo a la sociedad, que le den un granito de arena que haga esta sociedad de Santiago crecer un poco cada día. Tengo que hablar justamente de este último elegante noche y agradezco públicamente la distinción de entregar un renglón. Gracias. Porque creo que no todo el mundo se puede parar ahí, debe tener ya un recorrido, porque ya hay yo en el canto, ¿no? Ya hay yo en el canto, ¿no? Ya me llevé tu pasarela. Claro que sí. Mira, este fue muy bonito y me gustó mucho que se eligieron jóvenes, jóvenes bien vestidos de Santiago, pero jóvenes también que tienen una vida y un pulcara limpia, que le enseñan a la sociedad, como tú dices. Y es bonito ver que existe todavía hombres elegantes, Sergio, porque la verdad es que ahora hay unas modas que, bueno. Una moda muy extraña, los pantalones casi en las rodillas, que tú no sabes si andan vestidos o no. Mira, antes era que los abuelos se la ponían aquí la correa y ahora se la ponen aquí los muchachos. Ahora es porque la han bajado demasiado. Qué cosa, ¿eh? Sí. Mira, la verdad es que yo pienso que este tipo de eventos como Elegante Noche retan a todo el mundo a querer vestirse todo el año para ver si pueden ser candidatos a ir a Elegante Noche y hacer una pasarela. De verdad es un honor hacer eso. Y yo creo, Silvia Maciel, que integrar jóvenes es importante. Es importante porque ahí es justamente, porque uno ya después de viejo, después de sí se va poniendo como que se va recogiendo, ¿verdad? Exactamente. Pero enseñar la juventud a vestir Elegante es muy bonito. Sí. Uno de los objetivos que quiero establecer a partir de ahora es integrar jóvenes y hacer una fusión entre lo clásico que ya mi padre premiaba. Sí. Y implementar esta nueva generación que va en crecimiento y que somos líderes mañana. Si usted no ha sido elegido en una noche de Elegante Noche, por lo menos se está haciendo un recorrido durante todos estos años. Y estoy segura que de hoy en adelante usted también va a competir por vestir cada día Elegante como tiene que ser. Te voy a hacer una última pregunta, sé que el tiempo apremia. Las personas piensan que para ser Elegante tienen que estar vestidos de moda, de diseñadores, que, ah, no, yo no tengo dinero para competir con usted y yo, a mi manera, yo no creo que la elegancia esté ahí. Tú me le puedes sugerir a los amigos televidentes de rumbo que quieren competir para el año que viene y que tú lo tengas en la mirilla, ¿cómo es que tienen más o menos que vestirse? Una persona Elegante no solo es definida por la marca de la ropa que lleva, sino cómo la lleva. Es muy importante ver una persona que ande bien planchadita, bien limpio, que se ve que tiene delicadeza a la hora de vestir. Eso es importante y no solo una marca, porque quizás tú te pones un vestido escargo de la renta, pero yo te veo y no sé qué es tu escargo de la renta. Pero lo llevas de una manera que es única en ti. ¿Cómo tú describes a tu padre en el vestir? Es un hombre elegante, con una perspectiva a la hora de elegir su ropa muy peculiar. Y él es muy original a la hora de hacerlo y de elegir una pieza. Definitivamente yo corroboro eso. Nunca te he visto en un lugar donde tú puedas decir eso no va con la hora, no va con el momento. ¿Tú qué le dirías también? ¿Qué tips tú le darías para que se puedan vestir de una manera elegante, pero de una manera simple, como dice la elegancia? Vestir indiscutiblemente bien puesto siempre, pero de una manera simple. Oscar de la Renta, el gran diseñador dominicano, Arelis, dice que la verdadera elegancia radica en la sencillez. Por eso yo siempre me he basado en eso y realmente me gusta, apuesto siempre a lo clásico. Por eso exhorto a los jóvenes de hoy en día que por favor no tienen que andar con tanta aparatosidad, no tienen que lucir con tantas extravagancias, no tienen que lucir la ropa más cara ni la marca más cara, como dice Maciel, porque muchas veces no es el sello el que te denota tu elegancia, sino tu postura y la forma como tú llevarlo. Tú debes de apostar en ti y tener la seguridad. A veces te puedes poner quizás el techir más barato y te pones al lado de uno que lleva un Ferragamo o uno de cualquier otra marca y quizás tú llamas más la atención que ese que tiene el más caro. Yo estoy de acuerdo con eso. Silvia Maciel, yo sé que tenemos que despedirte, tu padre se queda con nosotros porque todo, todo, todo el programa va a ser elegante con ustedes. En este momento te doy las gracias a los amigos televidentes, miren esta cara, una chica que comienza en elegante noche a ser su coordinadora, su directora general, pero con un cerebro atrás que estoy segura nunca la va a dejar porque yo lo conozco, va a tener que estar entrando la cucharita y meneando la sopita de vez en cuando. Pero eso es lo bueno de esto. Claro que sí. Que no nos vayan a sacar de la circulación tampoco, ¿verdad? Tampoco. Porque así es la cosa. Te deseamos mucho éxito, mi amor. Sé que lo vamos a hacer muy bien. Gracias. Porque el equipo que compone tu staff de Elegante Noche vale la pena. Yo sé que estás muy bien rodeada y estás muy bien asesorada. Gracias, eso sí es. Amigos, no se muevan porque Adelaida viene por ahí y le promete que va a tener un peligrosa verdaderamente cantente porque vamos a poner en el medio, como la papita caliente, al señor Servió, se espera.